Hay amores, amores que perduran para siempre Amores que terminan de repente Amores que faltan por conocerse Y después que hay amores como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve Tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve Voy a hablar sin miedo de que existen amores como el tuyo Que me salvó y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve Tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve Tuyo en mi corazón Son, son De ti nada me separa Ni lo alto ni lo más profundo Y si nada me quedara Yo no me alejo ni por un segundo Porque un día contigo es mejor que mí sin ti Esto que yo siento es porque Primero tú me amaste a mí Y hoy tengo el amor tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve Tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve Tuyo en mi corazón Y ay que amores tengo yo contigo Ay que amores tienes tú conmigo Porque un día contigo es mejor que mí sin ti Esto que yo siento es porque Primero tú me amaste a mí Y ay que amores tengo yo contigo Ay que amores tienes tú conmigo Porque un día contigo es mejor que mí sin ti Esto que yo siento es porque Primero tú me amaste a mí Gracias Señor Y hoy tengo el amor tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve Tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve Voy a hablar sin miedo de que existen amores Como el tuyo que me salvó Y sin orgullo me perdonó Perdido estaba y me encontró Viví herido y me sanó Y ahora sigo tu paso donde me lleve Tuyo en mi corazón Sigo tu paso donde me lleve Tuyo en mi corazón Son, son Sudo, tu papá y me lleve 40.000 Gracias por ver el video.